El mundo del cine es muy interesante para cualquiera que disfrute de las películas y el misterio. Y es así que muchos fanáticos han difundido teorías conspirativas sobre actores, sets de filmación y horribles asesinatos. ¿Cuál de las teorías es cierta? Es difícil saberlo, pero de todas maneras nunca viene mal repasarlas para acordarnos de ellas al ver de nuevo la película. Vamos con el video. 1. Bruce Lee murió antes del estreno de Into the Dragon, su película más famosa, y su hijo Brandon murió durante la filmación de The Crow. Una de las teorías es que la mafia china los mató a ambos por difundir los secretos de las artes marciales. La segunda teoría dice que un grupo de gangsters de la industria cinematográfica china quería que actuaran en sus películas, y cuando se negaron tuvieron que eliminarlos. Además, hay otras historias que incluyen a los Illuminati como actores de los asesinatos. 2. Según un fanático, Jack era realmente un viajero del tiempo, y es que solo se encontraba a bordo del Titanic para salvar a Rose de cometer un suicidio, cambiando así el desenlace de su historia. Esto puede parecer ridículo, pero piénsalo por un momento, si Rose hubiese saltado, el barco se hubiese detenido a buscarla. En ese momentáneo rastreo hubiese dado tiempo a que el viaje se tornara un poco más cálido, y de esta forma nunca hubiese chocado con aquel horrible iceberg. Y es por ello que Jack pasó tanto tiempo junto a Rose con el fin de asegurar su supervivencia. La teoría toma forma porque además Jack le dice a Rose que la llevará a la montaña rusa del Muelle de Santa Mónica, que en realidad fue construido en 1916, y el Titanic se hundió en 1912. Así que no existe una mejor explicación que Jack en definitiva debió ser un viajero del tiempo. Por lo visto, jamás se le ha puesto por la cabeza a James Cameron y su equipo investigar un poco sobre historia y las fechas exactas. 3. La teoría de los Suns Dice que Doc estaba tratando de suicidarse cuando pone a prueba el DeLorean, pero resulta que no solo inventa el viaje en el tiempo, sino que se da cuenta de que la vida vale la pena vivirla después de todo. 4. El afirma que todos los experimentos anteriores han sido un total fracaso, y luego procede a pararse directamente delante del coche en marcha, lo que garantiza su propia muerte si su último producto no funciona bien. 4. Todos sabemos que Walt Disney escondió mucha información en sus películas, pero es difícil creer que Blancanibes hable sobre la cocaína. 5. La idea difundida es que el nombre del personaje alude a esta sustancia, y que los siete enanos representan las fases de la adicción. De todas maneras, no hay pruebas de que confirmen esto. 5. En Forrest Gump, el hijo de Ginny, que se lo presenta a Forrest como su propio hijo al final de la película, no es realmente su hijo en absoluto. 6. Esto concuerda con lo que sabemos acerca de Ginny de la película, que recibe de todos un poco, y añade un brillo más agridulce al controversial final feliz de la película. 6. E.T. y la guerra de los mundos. La teoría afirma que E.T. vino a comprobar que la tierra es un planeta que podrían invadir, y 20 años después llegaría la guerra de los mundos. 7. Al comienzo de la película, Indiana Jones se esconde en una heladera para huir de las pruebas atómicas del gobierno. La teoría dice que Indiana nunca salió de la heladera, y comenzó a imaginar una historia debido al poder de la radiación. Tiene sentido si pensamos en los aliens y todo lo que sigue a continuación. 8. Cuatro de los actores que trabajaron en Pottergeist murieron luego de estrenar la película. 9. Will y Julian sufrían de enfermedades, pero las dos muertes más extrañas fueron la de Heather y Dominique, ambas muy jóvenes. La primera por complicaciones con la enfermedad, mal diagnosticada, y la segunda asesinada por un ex novio. Estas fueron las teorías más interesantes sobre películas, esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa lo que piensas, comenta, que te pareció el video y cual de las teorías te parece más coherente. Y si sabes alguna, no olvides comentarla.